Hola que tal viajeros, el día de hoy nos encontramos en Puerto Escondido un increíble lugar del pacífico mexicano así que vamos a disfrutar de este bello destino pero más que nada aquí te vamos a mostrar una guía de que comer y que puedes probar, los costos y en donde Bueno viajeros en estos momentos ya nos encontramos en la playa Cicatela que es donde empezamos esta aventura de Puerto Escondido en estos momentos podemos ver a las familias que están ahí tratando de no mojarse los pies pero al fondo podemos ver a todos los surfistas que ya salen desde muy temprano para ver las olas para surfear, también para hacer bodysurf y uff, ahí podemos ver al fondo todos los surfistas las personas que vienen caminando, disfrutando de esta bella mañana en Puerto Escondido llegamos aquí desde muy temprano a Puerto Escondido aproximadamente 6 y media en las suburbans que nos trajo desde la capital de Oaxaca a este punto la cual nos cobró 280 pesos y se toman en las líneas que se llaman Villas del Pacífico o Villa Escondida Amigos les platico nos encontramos en Puerto Escondido debido a que en el mes de noviembre se realizan las famosas fiestas del mes de noviembre en Puerto Escondido en donde vamos a poder disfrutar de torneos internacionales como lo son el torneo de la pesca del pez vela y también del surf torneo de uff, muy muy gran prestigio a nivel internacional bueno, ya nos encontramos en estos momentos en la playa Cicatela estamos en una larga calle en donde vas a poder encontrar todo, todo lo necesario restaurantes, hoteles, cajeros y muchos, muchos bares los viajeros ya nos encontramos en el lugar en el que vamos a desayunar aquí en Cicatela que es nuestra primera opción de desayunos estamos en un lugar que se llama Elephant Garden que se encuentra al fondo del callejón de la Iguana justamente aquí en Cicatela vine a este lugar porque es un lugar cálido es un lugar bastante hogareño en donde uff, está demasiado tranquilo además de que si estás buscando un lugar donde hacer tus actividades o trabajo en internet aquí es un lugar tranquilo podemos ver la ambientación del lugar es un lugar bastante cómodo disfrutar de un rico huevo estrellado sobre queso gouda una pequeña ensalada además de un rico jugo de naranja este huevo estrellado sobre queso gouda tiene un precio de 100 pesos mexicanos aproximadamente 25 dólares así que bueno, vamos a disfrutarlo y en este lugar puedes encontrar desayunos veganos desayunos muy saludables y en este lugar Gonna be wild podemos encontrar desayunos que me gustan fühguen todos los longos y, donde sea y un par de resfallas 위ndямos que me gustan por favor, me gustan rojo, zanque ya más que voy a impacto donde no me gustan con el radio para grabar i desayunamos muy rico ahora sí vamos a empezar a recorrer todo este bello destino algo a considerar es que sólo aceptan efectivo te recomiendo que mejor traigas ya efectivo para que no estés dando vueltas porque varios establecimientos sólo aceptan en efectivo así que ojo ahí ya nos incorporamos de nuevo esta larga calle la cual pues atraviesa prácticamente todo cicatela lado venimos caminando por cicatela y vamos a encontrar muchos lugares en donde desayunar como uno de ellos puede ser el cafecito vean nada más la cantidad de gente que hay es una larga fila la que tienes que estar haciendo para pues venir a desayunar que les recomiendo aquí si es que vienen a este restaurante es que vengan temprano ahí nos venimos a desayunar a un lugar muy local con comida muy tradicional de la costa muy oaxaqueña que se llama las jutileñas es una opción bastante recomendadas y lo que buscas es comer rico bueno y barato esta opción se encuentra justamente en el centro de puerto escondido bueno amigos ya nos encontramos aquí en el establecimiento es un lugar bastante bonito muy local que te da ese toque hogareño ahora si vamos a desayunar muy rico lo que más venden aquí van a ser sopes empanadas productos hecho del maíz muy cerca del mercado Benito Juárez donde también se puede desayunar muy rico ya tenemos la carta todo lo que nos ofrece este lugar las quesadillas de quesillo y queso 20 pesos platillos asados 60 pesos chorizo ya sea ya sea tazajo chorizo huevo queso y demás hay especialidades aquí están los precios de las bebidas también podemos ver aquí los sopes las embarradas a 25 pesos las empanadas a 25 pesos las ayudas también o guaraches así que bueno vamos a ver que vamos a pedir ya nos llegó nuestra comida nuestro desayuno aquí nos pedimos una embarrada de chorizo una empanada también de tazajo y una orden de sopes 25 pesos la orden de sopes 25 pesos la empanada y 25 pesos la embarrada más un refresco que cuesta 25 pesos ya tenemos nuestra rica embarrada de chorizo así que provecho amigos mmm 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 esta embarrada está bien rica la carne del chorizo está muy 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 delicioso muy jugoso muy buena carne hay aquí en este restaurante ahora va nuestra empanada de tazajo aquí podemos ver el quesillo está derretido y también el tazajo ya tenemos nuestra orden de sopes 25 pesos están con tazajo frijoles molidos y queso bien rico y salimos de desayunar muy rico nos llenamos comiendo bastante y pagamos un total de 125 pesos un desayuno muy rico, muy local también si quieres conocer un poquito más de la cocina tradicional de los locales en estos momentos ya vamos a otro lugar bueno amigos ya nos instalamos en nuestra habitación de hotel, yo me quedé en un hotel que se llama Hotel Puebla, de la noche para dos personas está en 300 pesos es una opción yo diría que muy económica y que está muy cerca de la bahía principal, en estos momentos vamos a ir pero a Punta Cicatela y para esto vamos a tomar el transporte que mueve aquí a los locales los cuales vendrán siendo unas camionetas o taxis, estamos en estos momentos en la parada de la carretera que conecta prácticamente a toda la costa así que ahorita vamos a tomar una camioneta pasajera bueno viajeros en estos momentos ya nos encontramos en el transporte el que nos va a llevar a Punta Cicatela aquí en Puerto Escondido puedes transportarte de diferentes maneras una de ellas es las camionetas pasajeras otra es en taxi colectivo o en taxi particular en estos momentos nos tenemos en una camioneta que nos va a cobrar 10 pesos del centro de Puerto Escondido a la desviación hacia Punta Cicatela así que pues bueno vamos a ello nos bajamos de la camioneta pasajera fue un camino aproximadamente de 10 minutos un poco menos tal vez y nos cobró 10 pesos la camioneta nos deja digamos que en la entrada en la carretera principal y si tú tomas este transporte tendrás que hacer una pequeña caminata de otros 10 minutos pero si llega rápido viajeros ahora si ya nos incorporamos a la calle principal donde vas a poder ver toda la vida de Punta Cicatela en donde podemos encontrar restaurantes hoteles negocios donde está prácticamente pues todo el movimiento aquí en esta bonita playa aquí que es lo que les cuento que podemos encontrar podemos encontrar un ambiente muy muy relajado yo diría que puedes encontrar a viajeros de todo el mundo platicas con gente de Estados Unidos con gente de Canadá con gente de Europa y demás así que en estos momentos venimos caminando podemos ver que es una bonita calle una bonita calle que nos lleva a la playa el acceso a la playa de ese lado podemos ver una pequeña escultura de un pescado podemos ver que todos vamos caminando hacia el objetivo todos andamos detrás del mismo objetivo así ya nos encontramos en la playa de Punta Cicatela en donde está muy muy increíble el mar donde puedes nadar un poco donde puedes también empezar a tomar clases de surf podemos ver ya la playa que tiene varios metros de largo podemos ver que el oleaje es un poco menos intenso un poco menos fuerte que Cicatela pero aún así sigue siendo un bello lugar para realizar el surf fue el momento de meternos al agua ya que estamos aquí en Cicatela y uff dios que delicia que delicia de agua está haciendo un calorcito bastante fuerte aunque no tanto como en julio ya después de habernos dado un baño o un chapuzón aquí en esta playa ahora sí llevamos a buscar que comer así que pero bueno vamos a ello venimos a comer aquí nos encontramos en un lugar que se llama el shake que vende tacos ya sea de camarón de pescado y que uff huele delicioso en esta calle principal vas a encontrar muchos pasillos que te llevan a la punta aquí ya tenemos la carta y vamos a pedir unos ricos tacos acompañados de una buena bebida pues bueno amigos ya nos llegaron nuestros dos tacos de camarón que pedimos capeado frito están en 60 pesos cada uno lo que equivale a 3 dólares y 3 dólares así que por 120 pesos aparte de una bebida vamos a poder disfrutar de una comida aquí en Punta Cicatela tenemos el rico taco de camarón vamos a echarle un poquito de salsita que rica un poco pero para que sepa aún más rico comimos demasiado rico nos llenamos también porque los tacos debo de decir que también llenan están llenadores y las vidas que nos tomamos uff Cayeron de maravilla con este calor, entonces ahora vamos a pagar $200 pesos mexicanos, lo que viene siendo aproximadamente $10 dólares. Ya estamos saliendo de los pasillos que tiraron a la punta de Cicatela, y ya venimos caminando por la calle principal con rumbo a la carretera internacional, a la carretera costera, para tomar el transporte y irnos otra vez a Cicatela. Amigos, ya caminamos aproximadamente 5 o 7 minutos de la punta de Cicatela a la carretera principal, yo diría que es una opción si no quieres gastar tanto, ya digamos que cuando vengas de Cicatela, del centro, bájate en esta parte, bájate aquí en donde estoy, chequen en donde estoy, aquí bájense para ya ir derecho derecho y encontrar lo chido de punta de Cicatela. Entré a un restaurante, aquí vas a poder encontrar muchas opciones, muchas palapas, muchos restaurantes para comer o disfrutar de un trago con tu familia, con tu pareja o con tus amigos, y pues vamos a ver aquí que podemos encontrar en el menú y cuánto va a costarles una sentada, una comida aquí en la playa, podemos encontrar desayunos, caldos, pastas y podemos encontrar ya más lo costeño, que son los camarones, los pescados, cocteles y ceviches, filetes, también podemos encontrar especialidades o ya snacks como tal, igual burritos y hamburguesas, y también en bebidas podemos encontrar cervezas, cocteles y demás, así que yo creo que me voy a pedir un filete frito para comer aquí en Cicatela. Mi comida tuvo un precio de $190 pesos y lo que estoy tomando de $80 pesos. Ya nos bajamos del taxi que tomamos, siempre si optamos por tomar un taxi que nos cobró $50 pesos, aquí a Cicatela, más que nada a la playa marinero, así que bueno ahorita vamos a reunirnos supuestamente con nuestro amigo que anda por aquí, vamos a buscarlo. Aquí al fondo ha de estar mi amigo Marley, que en el video pasado que venimos a puerto, hice la amistad con él porque él tiene un puesto de unas ricas pescadillas, entonces estuvo bien rico, estuvo bien rico lo que comimos y ahí fue que lo conocimos. Nos encontramos aquí a mi amigo Marley, ¿qué tal? ¿cómo estás? Estaba buscando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenida por tu escondido. ¿En dónde nos encontramos en estos momentos? Nos encontramos en la playa El Marinero. ¿Y qué vamos a hacer en estos momentos? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vas a recibir tu primera clase de buggy. Tendrás que aprender lo básico para que aprendas a buggyar, es decir, asociar. Aquí mi buen amigo Marley, local, que aquí está Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí acompañando a Bochi a poderte dar una clase de buggy. ¡Qué rico es el clima aquí en Puerto Escondido! ¡Vamos! 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 Una tabla y en esa modalidad el surfer va parado, pero esta es una modalidad diferente. Este es Body Board. Esto se le conoce como un buggy o como guard, como ustedes lo quieran llamar. Y básicamente esto consiste en ir acostado, es decir, la modalidad de prom. ¿Qué es la modalidad de prom? Es la modalidad de agarrar el buggy y la posición correcta de ir a sol. Yo soy aquí surfista oaxaqueña, vivo en la parte que viene siendo Puerto Escondido y bueno, yo todos los días platico lo que viene siendo el buggy board, que es surfing, pero es otra categoría. Y mi amiga Sol ya me voy a explicar más o menos la teoría, lo que viene siendo para adentrarnos ya a realizar este bonito deporte. A ver, platícanos. El principal del buggy board son tener unas aletas y tener un buggy, ¿no? Para poder empezar. Vamos a empezar a ver la teoría de cómo tienes que remar. ¿Qué es la modalidad de agarrar el buggy? Normalmente el ish es para que la tabla, por si llega a revolcarnos una ola o llega a venir una ola, nosotros podamos soltar el buggy tranquilos o poder filtrar la ola tranquila. Entonces, el ish es para que no se nos vaya el buggy y es muy importante, ¿no? En la forma en la que está cómodo el buggy no puede ser ni tan adelante ni tan atrás. ¿Ok? Lo importante siempre es tener el pecho arriba y la remada. Tiene que ser una remada larga y honda, larga y honda. Y la forma en los pies, no tenemos que tener ni los pies separados, los tenemos que tener pegados, ¿no? Y remar. Es muy importante la remada. Vamos a agarrar una ola izquierda. En la forma en la que nos tenemos que acomodar, para ir del lado izquierdo, poner el brazo así y la otra mano ponerla en la estatura de la cintura, ¿no? Vamos a poder bajar una ola izquierda. O para agarrar una ola derecha, lo mismo pero en diferentes lados. Bueno amigos, ya aquí nos explicaron un poquito de lo que viene siendo lo esencial, lo básico. Ya tuvimos unas pequeñas clases, por así decirlo. Y es interesante ya, llevarlo a la práctica será muy diferente. Pero también es algo interesante para practicar aquí en Cicatela, en Puerto Rico. Más brillante que una farola, alumbra tu luz espiritual. Estamos en unas clases de buggy. Estamos buggeando aquí en esta bonita playa de marinero. Estoy aprendiendo, por así decirlo, pero tiene su chiste. Ahí está mi amiga al fondo, le está dando duro también. Y la neta que chido, está muy padre el ambiente. Te disfruta y hay muy buenas bolas aquí, ¿eh? Después de unas buenas clases de bodyboard, ya nos venimos aquí a disfrutar de un rico helado. Pero aquí podemos ver que hay, pues, activación física. Aquí podemos ver que están haciendo ejercicio. Pedimos una rica nieve de queso con zarzamora con fresa. Así que, uff, parece que calocito va a caer. Muy, muy rico. Aquí se llama playa Cicatela. Aquí están las manitas y nieve de galindo. Estamos de jueves a domingo. Y prácticamente todos los días, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Las que gusten. Bueno, aquí mi amiga Sol va a disfrutar de un rico raspado. Muy refrescante. Aquí ya tenemos nuestro rico helado que tiene un coste de 30 pesos, un dólar y medio. Así que vamos a disfrutarlo con este calocito que hace aquí en Cicatela, aquí en Porto Escondido. Delicioso, amigos. Pues ya cayó la noche en Porto Escondido, ya son las 9 y ahora llegó el momento de la cena. Ya estuvimos disfrutando en sí de las playas contra Cicatela y Cicatela. Tenemos unas lecciones de un deporte muy bonito. Y ahora ya nos venimos a la Doquín, que es donde vas a poder encontrar también mucha vida nocturna, en este caso. Que está al ladito de la bahía principal. Ahora vamos a entrar a comer una pizza, una pizza italiana. Así que, bueno, vamos a disfrutarla. Nos encontramos aquí en este establecimiento que se llama Manti y venimos a probar una rica pizza italiana. Que tiene un valor de 160 pesos. Estos momentos nos acabó de llegar y vamos a disfrutarla para cerrar el día aquí en Porto Escondido de una manera agradable. Encontrar entradas, pastas frescas, podemos encontrar espaguetis, pescados y mariscos también. De igual forma ensaladas con precios, yo diría que, pues aceptables para el lugar en el que estamos, que es el lado King. De este lado ya podemos encontrar las pizzas. Hay precios de 220, la más económica 150, 125. Una cerveza está en 40 pesos, unos cocteles en 80. Ya estamos en este puesto y vamos a disfrutar de unas ricas pescadillas. Así que una cena bastante rica y a buen precio. Aquí también disfrutando más con la gente local. Probando los sabores de Porto Escondido. Nos encontramos aquí en el principio de la zona adoquinada. Y como pueden ver, este es nuestro puesto de Andujitos Marley. Nos ofrecemos pescadillas, pescadillas de papa, tacos dorados de pollo, enchiladas rojas o verdes. Aquí sentado con mis pescadillas, mi orden de cuatro. Vamos a probarlas, se ve muy rico, huelen muy bien. Y es algo que me gusta mucho, las pescadillas, que si por mí fuera las comería muy seguido. Y aprovecho y espero no antojarlos. De este lado venimos caminando por esta larga calle. Y podemos encontrar que hay muchas artesanías, sombreros, hay de todo lo que uno se pueda imaginar. Nos venimos a sentar a un puesto de micheladas que se llama Micheladas el Rey. Vamos a probar un poquito de cosas de bebidas aquí en Porto Escondido en el adoquin. Ahora sí que en un ambiente bastante bellacoso, bastante fresco y por la música que podemos escuchar. Que te dan ganas de bailar, así que, pues bueno, vamos a llenarnos la boca aquí del chamoy. Aquí en el adoquin, Deporte Escondido. Nada más el ambiente, podemos ver a las familias, a los amigos, a las parejas disfrutando. Siempre andaba buscando el amor de mi vida. Siempre se acaba y se me rompe el corazón. El amor a mí me suena ya como un proyecto. Y podemos ver micheladas de sabor, mango, tamarindo, piña, maracuyá. Hay de litro y de medio litro. La de litro está en $95 y la de medio litro en $60 pesos. Micheladas tradicionales también, micheladas exóticas. Paso, micheladas de carambola, de jícama, de fresa, de piña. Uy, se ve bueno, se ve bueno el menú. Hay michelas de sabor, hay caribeñas, micheladas sin alcohol, michelotanas, cocteles, también hay de todo aquí para disfrutar de la vida nocturna en Puerto Escondido. Y pues bueno amigos, aquí ya nos llegó nuestra rica michelada. Tuve un precio de $95 pesos, un buen precio. Por un litro, así que bueno, a disfrutarla. Y salud amigos, desde el adoquín de Puerto Escondido. Te lo digo directo, pero tenerte en mi cama pa' mi es una razón, mantenemos viva la alusión, mami. Préndete, como Philly sé que ya estoy encendiéndote, y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote, aunque sé que lo que diga es mentira. Cuando tú me miras, mami, quiero estar comiéndote, como Philly sé que ya estoy encendiéndote, y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote, aunque sé que lo que diga es mentira. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.